El reto para todos nosotros es conseguir tener un nivel de madurez de ciberseguridad más o menos similar para poder enfrentarnos de manera conjunta al reto que presenta el cibercrimen a nivel global. Y en este entorno, una empresa como Vodafone Business, siendo como somos además una gran operadora de telecomunicaciones, podemos funcionar de pegamento y podemos ayudar a las empresas que estén empezando a caminar este viaje de la ciberseguridad a enfrentarse al reto poco a poco. La ciberseguridad es un valor añadido para tu empresa. Punto número uno te da agilidad, te da flexibilidad. O sea, cuando tengas que adaptarte para llegar a tu fin en tu negocio, tienes ya una base sobre la que trabajar. Te centras en tu negocio. El punto número dos, retención del talento. Una empresa cibersegura y concienciada, primero, involucras al empleado, y segundo, las herramientas que tienen para funcionar, igual, lo tienen enfocado. Y el tercer punto diría que es reputacional, que a día de hoy es clave. O sea, la ciberseguridad ya no es una obligación, que lo es, sino es un valor diferencial y reputacional. Tus clientes van a valorar eso y tú solo tienes que exigir a tus proveedores también. Ahora mismo, todos nuestros clientes, todo el mercado, todas las necesidades que tenemos, nos obliga a tener que invertir en ciberseguridad por un tema reputacional, lo primero. Lo segundo, porque nos lo exigen las regulaciones actuales y porque además, si tenemos que salvaguardar nuestros activos, sí o sí, tenemos que invertir en ciberseguridad. Las administraciones públicas, en definitiva, se manejan con los mismos sistemas y redes que el propio sector privado. Sí es cierto que dentro de la administración pública tenemos un real decreto, el que regula el esquema nacional de seguridad, y en ese esquema se dan aquellas medidas que se deben de aplicar en todos los sistemas de cara a ser capaz de combatir todo este tipo de amenazas. Las propias tecnologías son las mismas, con lo cual las amenazas que aparecen en uno y otro sector son totalmente similares. La agilidad de las empresas es muy importante porque les permite entregar valor a sus clientes de manera muy rápida. Y la ciberseguridad puede ayudar, sin duda, a que esta agilidad suceda. Las empresas que son maduras en ciberseguridad incorporan en sus proyectos tecnológicos actividades, procesos que ayudan a entregar servicios y productos al mercado que son mucho más robustos, más resistentes ante los ataques. Y esto hace que no tengan que enfrentarse a problemas y puedan invertir su esfuerzo, sus recursos y su tiempo en seguir innovando y entregando valor a los clientes. Hasta ahora la seguridad era un tema de nicho. La seguridad ahora es algo mucho más holístico. Y fundamentalmente para elegir el partner de seguridad necesitas un partner que atienda a todos los aspectos de la tecnología. Fundamentalmente desde la conectividad, que es la universalidad de las comunicaciones y de la tecnología. La virtualización de las redes, el cloud, el internet de las cosas o la inteligencia artificial van a ser conectadas en un mundo de 5G. Una empresa, si no invierte en ciberseguridad, puede acabar destruida, pero destruida por completo. O inviertes en ciberseguridad o no puedes invertir en una tecnología que sea la que después te lleve a tener la transformación de tu negocio. Por lo tanto, sin seguridad no hay evolución de la tecnología. Y por eso Bogafón es el partner adecuado.